. ¡La cara! ¡Bravo! 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 No es la intención, es el hecho. mirá, mirá cuando llega me gusta la energía de la gente pero qué hice yo qué tengo que ver yo yo me voy a hacer una gira qué pájaro nacional que la pasaba muy bien la parte que tiene que ver vos me tomas por estúpida no me rompas la pelota venimos a pasar la vez entonces no me rompas la pelota si no me levantes me voy y chao qué drama tengo yo se me hace recordar que venía un cornudo corriendo todo con la camisa mojada con la camisa verde venía con la camisa mojada venía corriendo venía corriendo y dice cuidado que viene allá y ahí vino que se voltea todo lo que tiene entre orejas y el cornudo le dice qué problema me hago yo tengo dos no, primero te voltea y después te la cuentas dice que el cornudo fue al médico tiene cara el cornudo le vamos a poner el coso a ver si el cornudo se prende automáticamente no le gustó nada al cornudo no le gustó eh no tiene son dos bichitos de nudo ¿saben como le llaman los cornudo? vaca porque le sacan la leche le sacan el cuero le sacan los riñones le sacan el hígado pero los cuernos no se los sacan le quedan le quedan le quedan le quedan la señora se le cae a la cara se ve que es cierto si el día que me muero quiero que me entierren en el fondo del mar los cuatro amigos murieron ahogados haciendo el pozo no voy a por eso fuerte el aplauso un país que viene se lo ponen compañero mira 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 ponetelo ponetelo cornudo ponetelo así me inspiras como dice que el cornudo no tenía plata no tenía un mango como todo va este de la ruina nos está mandando a la mierda de la ruina se llama no es la de la ruina lo llama el agua no hace mal ni bien la alegría de todo mire como se pone contento compañero y compañero es la tercera vez que me estás poniendo esto que me tomaste de pelotudo es la tercera vez que me pone por qué no me deja de romper los huevos con esos cuernos bueno señores esto no estaba en el libreto apagar la música apagar la luz prender la luz quiero decir porque esto es una falta de respeto desde hoy estoy sufriendo por este señor tiene una cara de culo desde hoy que empezamos yo me bromeo con él no dijo nada cuando bailó con la mina a él nadie le dijo nada se divirtió se cagó de risa ahora yo estoy trabajando y me está me está con esa cara de culo yo no puedo trabajar así yo he trabajado con pelenes marrón extra y con todos los cómicos argentinos pero nunca me pasó una cosa así yo lo estuve chuseando para mí se reía así se incentivaba pero me mira con esa cara de culo que quiere pelear yo no puedo trabajar así señores en la puerta le voy a devolver el dinero ustedes no tienen la culpa de que un tipo un tarado una cara de culo así amarga la noche a ustedes señores yo me retiro que esto sea lo que dios quiera me voy como entraste cornudo ese sentido del humor ha cambiado la cara de por cara de eso me hace acordar que estaba un cornudo de camisa verde todo mojado enojado estaba el chancho no el cornudo estaba en un cine en la pulpa estaba con una pata así otra pata así una mano así y otra mano así viene el acomodador y dice que querés cornudo de una mina un faso un whisky traemos un médico y caí de la pulpa a ver 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 Bueno, bien, Julio. Y ahora me va a decir algo a mí, ¿no?